El Sistema de Información para la Artesanía CIAR de Artesanías de Colombia dictará la décima y última charla del año 2016, en la que profundizará sobre dos importantes redes sociales que pueden ampliar y aportar desarrollo a una estrategia digital, Instagram y Twitter, Ampliando Tus Horizontes. En este último webinar, los artesanos que se conecten podrán conocer más sobre las redes sociales Instagram y Twitter, la forma para manejarlas, la manera de integrarlas a una estrategia digital para obtener grandes beneficios en cada una de ellas. El día de hoy tenemos dos conferencistas, tenemos a Viviana Rubiano y a Gabriela Hernández. Viviana Rubiano es comunicadora social especialista en comunicación multimedia con más de siete años de experiencia en el mundo digital, enfocada en planear, ejecutar y optimizar estrategias digitales y planes de comunicación digital. Ha trabajado con empresas públicas y privadas en el desarrollo de ideas digitales y actualmente es asesora en administración de contenidos para la estrategia digital de artesanías de Colombia. También tenemos a Gabriela Hernández, comunicadora social y periodista. Listo, entonces, hoy vamos a comenzar con Gabriela Hernández. Listo, hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los artesanos y artesanas digitales que se conectan a nuestro último webinar artesano digital. Hoy vamos a hablarles de dos temas muy importantes que son dos redes sociales que es Instagram y Twitter. Entonces, vamos a empezar con Instagram. Bueno, Instagram es una aplicación móvil. Digamos que esto es uno de los principales ítems a tener en cuenta en cuanto a la utilización de esta aplicación, ya que el uso, ustedes lo pueden ver por sus páginas, por sus computadores, pero el uso para subir las imágenes es únicamente por celular o por tablet. Esta aplicación ha sido diseñada para compartir momentos en imágenes y en videos, todo tipo de contenidos que sean imágenes y videos. Fue creada en el año 2010 y hoy en día cuenta ya con más de 500 millones de usuarios. Digamos, esta es una de las redes sociales que más auge ha tenido en los últimos años, porque como ustedes se pueden dar cuenta son seis años nomás que lleva de uso y su ampliación en cuanto a usuarios ha sido bastante. Entonces, por esa razón es tan importante nosotros comenzar a integrar Instagram en todas nuestras estrategias digitales, porque esta herramienta nos va a permitir dar a conocer nuestro taller artesanal, dar a conocer nuestros productos y todo lo que hacemos en cuanto a artesanía. Las redes sociales tienen bastantes objetivos. Hay objetivos sociales, objetivos de entretenimiento, de ocio, y el objetivo empresarial que es en el cual hoy nos vamos a enfocar es el de visibilizar la experiencia de marca que tiene nuestra marca. Entonces, todo lo que son nuestros talleres, nuestros productos y a esa misma forma relacionar y acercar al cliente con nuestra marca. ¿Qué nos permite Instagram? Nos permite la publicación, como ya les había indicado, entonces publicación de imágenes y de videos. Interacción, esta interacción que permite que podamos darle likes tanto a las imágenes de nuestros seguidores, que podamos comentar, que nos comenten. De igual forma también permite la mensajería, que la forma en la cual tanto nuestros seguidores como las personas que seguimos podemos enviarnos mutuamente mensajes directos internos. Esto, digamos que esta red social ha venido implementándose poco a poco debido a su gran auge. Y también las historias en tiempo real. Historias en tiempo real fueron implementadas en el año 2016, llegó aquí a América Latina, y ya más adelante les voy a contar de qué se trata esta opción que tiene Instagram para nosotros. Entonces, ¿cómo utilizarla? Bueno, yo me imagino que ustedes ya tienen Instagram. Los que no tienen, pues, les recordamos que pueden, lo que necesitan hacer inicialmente es descargar la aplicación. Esta aplicación la pueden conseguir desde sus celulares por el App Store o por el Google Play. App Store para Apple y Google Play para el sistema operativo Android. De igual forma, bueno, yo les cuento algo especial. Yo, por ejemplo, tengo Windows Phone. Ha sido bastante complicado porque Instagram ha venido implementándose más lento en este sistema operativo. Pero hoy en día ya para el Windows 10 cuenta con la versión completa de Instagram. Entonces, también ustedes ingresan a la tienda de aplicaciones de Windows Phone 10 y allí pueden conseguir la aplicación Instagram. Lo que deben hacer es, si tienen Facebook, entonces pueden relacionarla con su cuenta de Facebook. Obviamente que debe ser el perfil de Facebook de su taller artesanal. Entonces, lo pueden relacionar. Ustedes pueden observar que abajito en el recuadro rosado dice iniciar sesión con Facebook. Ahí le dan clic y de esa misma forma la aplicación los va redireccionando para que puedan ustedes aceptar la aplicación. Y de esa misma forma empezar a navegar. Y de igual forma, si no la tienen, entonces también les va a aparecer en la parte de abajo donde dice iniciar sesión con Facebook. Dicen, ¿no tienes una cuenta? Regístrate. Entonces, le dan clic a Regístrate y les sale a continuación el recuadro que dice Regístrate para ver fotos y videos de tus amigos. Se diligencian los datos que les piden, crean su contraseña, se registran y empiezan a navegar en Instagram. Deben configurar su cuenta. Recuerden que debemos proporcionarle a todos nuestros seguidores datos esenciales para que ellos de esa misma forma también puedan visitarnos. Si ustedes, pues ya hemos venido adelantando en todos los webinars las opciones que necesitamos y los ítems que requerimos para crear nuestra presencia en Internet en el mundo digital. Entonces, si tienen página web, la pueden ingresar así como aquí les estoy mostrando en el perfil de artesanías de Colombia. Entonces, tenemos el nombre de artesanías de Colombia, el usuario, cómo nos vamos a llamar, la página web y una breve descripción de lo que nosotros realizamos. Gracias. Bueno, como ustedes se dan cuenta, entonces lo que venimos a hacer luego de crear nuestro perfil es explorar la red. Aquí es importante tener varios puntos a saber para que ustedes puedan navegar en esta red social sin ninguna complicación. Es una red social muy sencilla que poco a poco ustedes, si no la han utilizado, se van a ir relacionando. Bueno, entonces, cuando ustedes entran a la red social inicialmente, les sale todo lo que tiene que ver con los seguidores. Entonces, este es, aquí se los estoy señalando, nuestra cara inicial de Instagram. ¿Cómo se puede navegar por Instagram? Ustedes van deslizando hacia abajo o hacia arriba las publicaciones de sus seguidores. Entonces, aquí en este lado van a encontrar un recuadro que es el recuadro que ustedes les dan clic y les va a aparecer la opción de revisar sus mensajes directos. Listo, entonces, aquí ustedes se dan cuenta. Le doy clic a esa opción y les sale el mensaje directo. Entonces, pueden observar que tienen la opción de revisar tanto los que les llegan. Ustedes tienen que darle permitir a todos los mensajes que les llegan y de igual forma enviar mensajes. Esto los pueden enviar por medio de texto o por medio de fotos y video. De igual forma, bueno, acá tenemos cuatro, cinco íconos para tener en cuenta. La casita es la que nos da la opción de entrar a la pantalla inicial de Instagram, que son todos los seguidores, todas las publicaciones de quienes seguimos. La segunda es una lupa. Esta lupa nos da la opción de revisar qué es tendencia dentro de nuestra página, dentro de nuestra cuenta, dentro de nuestro perfil, teniendo en cuenta también nuestros seguidores, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nos muestra también videos que quizás nos gustan y de una u otra forma también todas las imágenes que les gusta a nuestros seguidores y a nuestra audiencia. También ustedes pueden buscar a personas. También pueden buscar los hashtags que son muy importantes en esta red social. Y de igual forma también encontramos el corazón. En el corazón ustedes pueden conseguir todas las notificaciones de su red. Quien los sigue, quien le da like a sus publicaciones y quien les comenta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque recuerden que debemos tener un contacto cercano con nuestros clientes. Entonces, si nos preguntan algo, es importante saber en qué publicación lo hicieron para poderles contestar. Y de esa misma forma, también puedan ustedes revisar lo que a ellos les gusta. Entonces, tienen la opción de tú, que es las notificaciones suyas. Y seguidos, que son las notificaciones de los likes, de los comentarios y de las personas que siguen su audiencia. Listo, después de nosotros revisar brevemente cómo funciona Instagram y cuáles son sus principales botones, ya vamos a crear el contenido. El contenido que ustedes se dieron cuenta en la parte de atrás está en la mitad. Ustedes le dan clic a esa cámara y los direcciona directamente a esta pantalla. Entonces, ustedes tienen tres opciones. Biblioteca, foto y video. En biblioteca pueden escoger las imágenes que ustedes tengan guardadas dentro de su celular. En foto, ustedes le dan clic. Y de esa misma forma, instantáneamente se les va a abrir la cámara de su dispositivo móvil para que ustedes puedan tomar la fotografía que deseen. Y en video, la misma forma. Abren la cámara para que puedan grabar su video. Instagram ha venido ampliando el margen de duración del video. Que inicialmente comenzó con 15 segundos, pero hoy en día ya cuenta con 60 segundos. Un minuto de duración por cada video. ¿Qué nos da a seguir en esta forma de publicar contenido? Ustedes seleccionan su imagen. Después de esto le dan siguiente. Y nos van a salir filtros. Recuerden que una de las novedades de esta red social fue iniciar con los filtros que le dan la opción de mejorar la calidad de su imagen y su fotografía. Y tiene infinidad de filtros hoy en día para que ustedes los puedan revisar cuando ingresen en su celular. Aquí les mostramos la pantalla más o menos de lo que se puede observar. Después de esto también ustedes pueden hacer la edición de sus fotografías. Recuerden que para editar fotografías nosotros realizamos un webinar que pueden revisarlo en nuestra lista de reproducción de nuestro canal de YouTube. Esta se llama Numeral Artesanía de Colombia TV en nuestro canal que es Artesanía de Colombia. Allí pueden revisar todos los tips que nos dieron nuestros conferencistas para que puedan realizar una excelente y de manera muy fácil de edición de sus fotografías. Pero sin embargo les cuento que si ustedes toman la fotografía en el momento y necesitan hacerle algún retoque, entonces lo pueden hacer por filtro, pero también Instagram nos muestra varias alternativas. Entonces está la forma de manejar la saturación, color, atenuar, luces, ajustar, brillo, contraste, calidez, nitidez. También permite el desenfoque, las sombras y la viñeta. Estos ítems ya los hemos venido aprendiendo durante todo nuestro webinar Artesano Digital. Después de que ustedes tengan adecuada su fotografía, que ya no quieran hacerle ninguna edición más, pues la van a publicar. Entonces les sale la pantalla siguiente que ahí se las estoy mostrando. Tienen que escribir un pie de foto de su video, de su foto. Aquí es importante que ustedes cuenten sus historias, que cuenten las técnicas, que acerquen al cliente con lo que están mostrando para que ellos de esa misma forma se enamoren y puedan cautivarlos con sus fotografías, pero también con sus textos. Aquí es muy importante también que pongan los hashtags. Ya más adelante les voy a contar para por qué son importantes los hashtags en Instagram. Tienen la opción también de etiquetar a personas, de agregar la ubicación donde están tomando esta fotografía y de esa misma forma compartirlo con otras redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr o Flick. Entonces, ¿qué publicar? Esto es muy importante. O sea, ya tenemos nuestra red abierta, ya la creamos. De esta misma forma debemos empezar a revisar qué es lo que a nuestra audiencia le gusta. Nosotros hemos venido realizando una gestión durante todo el 2016 respecto a las publicaciones y les damos algunos consejos de qué es lo que les puede funcionar según su taller artesanal. Recuerden que es muy importante dar a conocer el producto y dar a conocer un poco más cercano a lo que ustedes realizan. Entonces, inicialmente el producto, mostrar los detalles de su producto, el producto completo también es muy importante y de esa misma forma contar ustedes dentro de sus publicaciones qué es el producto, cuál es la técnica, quién lo elaboró. Y esto les va a permitir a que también toda su audiencia se interese más por conocer de este producto. Muestren procesos, materiales, cuenten su historia. Esto es muy importante. No nos podemos dedicar solo a publicar productos. ¿Por qué? Porque Instagram es una red social que necesita, que la gente necesita ver historias, que la gente necesita ver las experiencias de ustedes como marca. Entonces, aquí podemos ver la imagen de los artesanos elaborando su sombrero volteado, de artesanos, dándole los últimos retoques a sus máscaras, muestren las fibras, muestren todo lo que les permita dar a conocerle al cliente, todo lo que ustedes realizan. Es una de una u otra forma, una especie de intimidad que les permite abrirse las puertas para que vean la calidad humana que hay detrás de la marca. Esto es muy importante. Los momentos también son importantes. Entonces, aquí, digamos, si van a alguna feria, si están en algún paisaje, en algún territorio que es donde nació su técnica, esto es importante mostrarlo. ¿Por qué? Porque le dan el contexto a su mar. Y de esta misma forma, la gente se va a interesar por conocer más de sus productos y de esa misma forma adquirirlos. Si van a las ferias, recuerden que, pues, deben hacer también la promoción de sus stands. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para llamar a las personas a que los visiten, a que conozcan personalmente todo lo que ustedes elaboran. Y, por último, la relación entre el cliente y la marca. ¿Por qué esto es importante? Porque esto permite acercarlos a ustedes con el cliente, demostrar las artesanías en uso, demostrar a las personas que adquieren sus productos y de esa misma forma vamos a permitir a que otras personas se interesen y digan, bueno, si ella tiene ese accesorio, yo también lo puedo tener. Entonces, dedíquese a buscar imágenes, a tomar imágenes de todos sus clientes, que inviten a sus clientes y a sus seguidores a que les envíen las fotografías cuando reciban el producto ya y lo tengan presente, lo tengan puesto, lo tengan en uso. Eso va a ser importante para ampliar su estrategia digital en esta red. Bueno, adicional a eso tenemos otras opciones. Instagram nos ha venido brindando diferentes opciones a lo largo del tiempo para que ustedes puedan hacer diferentes contenidos que de una u otra forma le den un respiro a esta red social. Uno de estos es el repost o el regram. ¿Qué consiste esta opción? Y es que ustedes puedan ingresar a la cuenta de un seguidor de ustedes y vieron una imagen que se acopla perfectamente a lo que ustedes realizan y le puedan dar, la puedan postear ustedes también. Por eso se dice repost, porque están reposteando lo que ya otra persona publicó. Hay diferentes opciones. Entonces, aquí pueden encontrar, ustedes ingresan estas aplicaciones, es importante decirlo, que no las van a encontrar integradas a Instagram, sino que deben descargarlas de las apps store o de Apple o de Windows o de Android. Entonces, deben buscarlas, las encuentran como repost, regram, insta, repost. Entonces, lo importante es que siempre le pongan repost para Instagram. Y de esa misma forma van a encontrar diversidad de aplicaciones que les va a permitir realizar esta gestión. Esto es muy importante también porque ustedes establecen otro tipo de relación con los seguidores de su cuenta. Y por último, también, en este 2016, se llegó aquí a América Latina una opción que se llama historias. ¿Qué nos permiten las historias? Que ustedes puedan publicar videos o imágenes y estas estén 24 horas arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, revisen, o sea, si tienen el celular, por favor, cójanlo y revisen. Abran inicialmente la página principal y van a encontrar unos circulitos. Entonces, están los círculos de las personas que ustedes siguen. Cuando le dan círculo al más, ahí se les abre la opción de su cámara. ¿Y qué pueden hacer? Tomar la fotografía de lo que están viviendo en ese momento o hacer un video. ¿Qué les puede permitir esto también? Ustedes graban su foto, graban su video, le dan siguiente y pueden escribir encima de la foto, hacer dibujitos, escribir. Si, digamos, están en la feria, entonces, iniciamos Expartesanías 2016 en nuestro stand. Los esperamos. Pueden hacer eso y esa publicación les va a durar 24 horas arriba. Las personas pueden ingresar a ver lo que ustedes están haciendo en Stories. Esto lo que permite es no llenar su red como tal de muchas publicaciones, pero sí permitirle a las personas qué es lo que ustedes están haciendo en tiempo real. Esto es muy importante y es una invitación a que si van a participar en diferentes ferias, lo puedan hacer uso de esta opción para que muestren en tiempo real qué es lo que ustedes están haciendo con su mar. Hay unos tips para publicar y los invitamos a que los tengan en cuenta. Entonces, cuenta más de tu producto, como ya se los había dicho, de sus eventos, de sus marcas y de sus historias en los posts. Recuerden utilizar siempre un lenguaje amable y cercano. ¿Por qué? Porque son redes sociales que nos permiten un poco, no tanto formalismo entre nuestros seguidores. Entonces, es importante siempre tener un tono muy cercano con ellos para que ellos sientan que no somos una marca, sino que somos personas detrás de la marca. Usar etiquetas que son los hashtags. ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan un hashtag en Instagram? Cuando ustedes lo utilizan, estos hashtags van quedando guardados. Si una persona quiere buscar numeral artesanías de Colombia, va y busca y va a encontrar las publicaciones a las que ustedes le pusieron artesanías de Colombia, las que ustedes le pusieron numeral somos Colombia, numeral artesanías, numeral bolso, numeral carrieles, bueno, en fin. Todo lo que ustedes les pongan hashtag, así se les va a aparecer. Y esto les amplía también las opciones para que lo sigan más personas y para que más, más usuarios se puedan enterar de lo que ustedes están haciendo en la red. Creen sus propios hashtags. ¿Por qué es importante crear sus propios hashtags? Porque están empezando a crear una tendencia dentro de esta red. Nosotros, por ejemplo, hemos venido implementando numeral artesanías de Colombia, numeral somos Colombia, numeral amor por lo nuestro. Esto nos da la opción de que nuestros seguidores también digan, ah, bueno, yo tengo algo artesanal, pongámosle este hashtag y de esa misma forma vamos ampliando y vamos dándole identidad a nuestra marca. Y como ya les había dicho anteriormente, interactúen con su audiencia. Es muy importante. Si les envían un mensaje directo, respondan en el mensaje. Si no tienen la respuesta en el momento, pueden escribirle, mira, en este momento vamos a revisar y te respondemos al día. Entonces, lo importante es que siempre estén en constante comunicación con ellos, que les contesten sus mensajes, que si un seguidor de ustedes publicó una imagen artesanal, una imagen que tiene que ver con su marca, le den like también. Esto es súper importante porque de esa misma forma también empezamos a hacer una relación en que yo me ayudo y tú me ayudas. Recuerden siempre publicar imágenes y videos de buena calidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona en esta red que es de solo imagen y de solo video ve imágenes de no tan buena calidad, pues va a subir rápido la pantalla y tal vez se va a perder la oportunidad de ver lo maravilloso que es su producto. Entonces, es importante siempre hacer las mejores tomas para esta red social. Publiquen mínimo dos contenidos diarios si quieren empezar a figurar dentro de las redes sociales, dentro de Instagram y dentro de sus seguidores. Entonces, dos publicaciones diarias pueden ser especiales para iniciar y pronto pueden ir subiendo de publicaciones ya dependiendo de la cantidad de fotografías que ustedes tienen, de la calidad de las mismas, de sus actividades, pero dos son esenciales para que empiecen. Y analicen cuáles son los mejores horarios para realizar todas sus publicaciones. Esto depende mucho de nuestra audiencia. Esto depende mucho de cómo se mueven todos nuestros seguidores. Es importante aclarar que Instagram es una de las redes sociales que no tiene establecidos usos de horario ya perfectos que ustedes digan a tal hora está perfecto. No, eso depende de ustedes. Por ejemplo, yo les cuento, nosotros en Artesanías de Colombia hemos revisado que el horario que más nos ha funcionado es el horario nocturno. ¿Por qué? O sea, entre, digan ustedes, 6 y media de la tarde y 10 y media, 11 de la noche. Las personas dirán, uy, ¿por qué tan tarde? Bueno, pues porque muy tarde ustedes, la gente está descansando, las personas están tranquilas en su casa y lo que quieren hacer es enterarse de qué está pasando en las redes sociales. Por eso este horario es tan interesante. Ustedes pueden empezar a probar eso, pero también pueden probar diferentes publicaciones durante el día y de igual forma ustedes van a ir determinando cuál les sirve mejor. Y organicen sus publicaciones. Este es un ejemplo que nosotros les traemos para que de esta forma se den cuenta cómo pueden empezar a organizar la parrilla de publicaciones para esta red social. Cuando ya tienen establecido qué van a empezar a publicar, es bueno que planifiquen. Entonces, pues espero que este cuadro, muchas personas lo realizan en Word, nosotros lo realizamos en Excel para poder revisar. Entonces, tenemos el link de la imagen. Nosotros publicamos la imagen, por ejemplo, la tenemos guardada en una plataforma virtual. Entonces, aquí dejamos el link de dónde está la imagen. Y tenemos el texto. ¿Por qué lo dejamos listo? Porque es mejor, digamos que cuando ustedes tienen las imágenes ya guardaditas, es mejor que tengan ese textico solo. Lo único que se da es entrar, publicar y listo. Si lo tienen que hacer en vivo, bueno, ya digamos que eso sí se sale de la planilla de la parrilla de publicación. Pero todas las imágenes que tengan guardadas, empiecen a planificarlas porque esto también les da una forma de medición de cuánto están publicando y de cuáles son las publicaciones que más les están sirviendo. Y tenemos varias herramientas de programación. Las herramientas de programación en Instagram han sido bastante complicadas porque, como les dije inicialmente, Instagram es una app móvil. No permite el uso en computador. Pero ya para grandes empresas han visto la necesidad de poder planificar mejor las publicaciones y dejarlas programadas. Nosotros les presentamos tres opciones. OnlyPool, bueno, las tres opciones, hay que aclararlo, son pagas. Entonces, aquí les dejo los links de cada página para que puedan ingresar a cada uno y lo puedan revisar. OnlyPool tiene la opción de que también lo pueden ver en español. Les da la opción la página. Entonces, en esta aplicación es muy importante porque ustedes pueden publicar y dejar programado y la imagen les va a subir automáticamente a su cuenta. ¿Qué les permite? Les permite programar, les permite ver los likes que tienen en sus imágenes, les permite ver cuál es la mejor opción de horario, de día, los hashtags utilizados. Es una aplicación muy completa. Hay que pagar, pero entonces los invito a que ingresen onlypool.com y la puedan revisar. Tiene siete días de prueba, entonces, por si les interesa, también es importante que hagan la prueba. Está HotSuite, HotSuite que permite, o sea, tanto HotSuite como Later, les permite hacer la programación, pero esta programación está integrada con el computador e integrada con el celular. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes hacen la publicación, hacen su post por computador y le dan la hora. Al momento, digamos, si ustedes lo van a publicar a las 7 de la noche, entonces a las 7 de la noche les llega un mensaje, una notificación a su celular y esto les permite descargar la imagen y subirla a Instagram ya con el texto listo. Entonces, son tres opciones que ustedes tienen para empezar a programar todas sus fotografías y todos sus videos. Y, por último, tenemos Instagram Empresa. Esto es una de las últimas novedades que nos ha traído Instagram para el 2016 y es la opción de crear nuestro perfil en forma de empresa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la imagen hay tres pantallazos. El primer pantallazo les permite crear un botón que dice contacto. Aquí en este botón de contacto les va a dar la opción de dar a conocer o la dirección de su correo electrónico, la dirección del establecimiento o la página web para que lo tengan en cuenta. También les va a permitir revisar estadísticas y el análisis, que esto ha sido una novedad porque los análisis directamente desde la red social no se podían realizar. Entonces, si ustedes crean su perfil como empresa, lo van a poder realizar y se van a dar cuenta cuáles son las imágenes que más les han gustado a sus clientes, los horarios y demás. Y de esa misma forma también les va a permitir realizar publicaciones pagas, que son promociones. O sea, la publicidad que ustedes se dan cuenta les aparece a veces dentro de su red. Entonces, lo va a permitir hacer directamente desde Instagram porque, como ustedes saben, Instagram es una red social que compró Facebook. Entonces, para hacer actualmente esas publicaciones y no tienen el perfil de empresa, deben hacerlo directamente con Facebook. Es una opción y es una recomendación. Si ustedes tienen ya su taller artesanal listo, si ya tienen toda su parrilla de publicaciones y toda su estrategia, los invitamos a que abran su Instagram con perfil de empresa. Y por último, entonces, ya tenemos todas nuestras opciones, ya tenemos nuestros contenidos. Es importante que ustedes integren Instagram a la estrategia digital general de su marca o producto. Recuerden, crear un objetivo principal para trabajar en esta red y que este objetivo esté ligado al general de su estrategia. Por ejemplo, van a empezar, entonces, como ustedes hasta ahora van a iniciar con esta red social, lo que más les va a interesar durante un periodo va a ser adquirir seguidores. Entonces, el objetivo va a ser ese, conseguir audiencia para dar a conocer mi marca. Entonces, como estamos creando también, como hemos venido creando nuestra página, nuestras imágenes, nuestros contenidos, vamos a querer, pues, dar a conocer nuestra marca a nivel general. Entonces, si se dan cuenta, dar a conocer, crear nuestro público, crear audiencia, mantenernos en audiencia y crecer en reconocimiento, se va a acoplar directamente a ese objetivo que tenemos inicialmente, que es darnos a conocer en el mundo digital como marca. Determinen las actividades de publicación. Ustedes sean muy organizados, o sea, tanto en el manejo de sus contenidos y de la creación de sus, bueno, de sus contenidos escritos y de sus contenidos audiovisuales. Es importante que ustedes sean organizados en determinar los horarios, la cantidad de publicaciones, los temas que pueden decir, bueno, vamos a hacer una semana en la que vamos a publicar nuestra última colección, después vamos a publicar esa colección, la tiene mi cliente tal, vamos a publicar fotos de este cliente. Importante que tengan sus temas específicos para que no tengan necesidad de improvisar. Es muy importante. Cuiden todo que sus publicaciones cumplan los parámetros que determinaron en esos objetivos. y miden y analicen todos los resultados mes a mes de esta estrategia que tienen para esta red. Camilo, muchas gracias. Esto es todo lo que yo tengo para comentarles de Instagram. Bueno, esperamos preguntas y dudas al final de nuestro webinar. Listo, Gabriela. ¿Algo me escuchan? Listo, ya, ahora se perfecta. Listo, Gabriela, muchísimas gracias. Entonces, creo yo que ustedes ya dentro de su estrategia ya saben y están cuadrando todo lo que ustedes necesiten para poder iniciar con Instagram. Yo sé que es una de las redes sociales más nuevas que hay, pero tiene un potencial enorme. ¿Listo? Entonces, pues, no solo es que esté de moda, sino que es una red social que es demasiado útil. Entonces, por favor, presten mucha atención a todo lo que nos dijo Gabriel. Bueno, mientras se preparan hasta segunda conferencista, Viviana Rubiano, recuerdo que ayúdanos y síganos en redes sociales, Facebook, Artesanías de Colombia, página oficial, Instagram, arroba Artesanías de Colombia, Twitter, Artesanías de Col, con solo la D. Pinterest, Artesanías de Colombia, y recuerden que tenemos todos estos seminarios web, todos los seminarios anteriores que hemos realizado, en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden buscar como Artesanías de Colombia. ¿Listo? Ahí en el canal de YouTube encuentran la lista de reproducción que es Artesanías de Colombia TV. Y si tienen dudas, recuerden escribirnos a contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.com También les quiero recordar que al final de toda la sesión vamos a responder la mayoría de preguntas que se puedan de Instagram y la mayoría de preguntas que se respondan de Twitter. ¿Listo? Entonces ya tenemos a Viviana lista. Entonces, Viviana, muy buenos días y pues cuéntanos sobre tu rato. Bueno, Buenos días, Camilo. Saludo a todos los artesanos que están hoy conectados con nosotros. Antes de arrancarles, quiero agradecer también por seguirnos en esta estrategia que hemos creado para ustedes. Ya más adelante estaremos hablando de la despedida, siendo este el último webinar del 2016. Por ahora voy a comentarles del tema de Twitter. Arrancando quiero decirles, Twitter es una herramienta que puede unirse a la estrategia digital. Sin embargo, no es una herramienta que sea para todas las marcas o para todos los gustos, digámoslo así. Esta red social es una red especial porque sirve para varias cosas, entre ellas informar. sin embargo, sin embargo, no es una red de tanta, pues digamos, como que maneje tanta imagen como lo hace Facebook y lo hace Instagram. Sin embargo, es una red que permite conexión, generar relaciones y por lo tanto, consideramos que puede ser útil que consideren tenerla, sin embargo, no es una prioridad dentro de la estrategia digital para la mayoría de las redes, para la mayoría de las marcas. Twitter es una red social de información en tiempo real, es una red muy rápida, es una red que en pocos minutos te informa de lo que está pasando dependiendo de las cuentas a las que tú sigas. Es una red que solo permite 140 caracteres en su publicación, es decir, permite solo mensajes cortos, contundentes y muy informativos sobre lo que quieras comunicar. Es una plataforma de comunicación bidireccional, es decir, más que lo que es Facebook e Instagram, permite una relación instantánea, inmediata y de doble vía con la persona con la que yo interactúo. Adicional a esto, permite elegir con quién te relacionas, es decir, tú puedes decidir a quién sigue, a quién seguir y a qué cuenta seguir, sin embargo, esas cuentas no están obligadas a seguirte a ti también. Por lo tanto, la relación que ejerce cada una de las cuentas con otras cuentas es diferente y única. Esta red, a enero del 2016, contaba con alrededor de 332 millones de usuarios. Ya veíamos que Instagram no tiene 500, entonces es una red que es grande, pero se ha ido deteniendo también con el pasar de los meses. El objetivo empresarial, los objetivos empresariales de Twitter son claros. Uno de ellos, y para lo que más se usa, es para construir nuestra imagen de marca. Hacer presencia en Twitter no quiere decir necesariamente que estamos construyendo imagen si no lo sabemos hacer, pero es una de las redes importantes para este tema. Promover lanzamientos de nuevos productos, servicios y o campañas publicitarias es uno de los objetivos empresariales de Twitter para lo que más se usa, para lo que más se crean las cuentas. Lo otro es hacer investigación sobre productos o servicios. ¿Por qué hacer investigación? Porque tú puedes a través de Twitter monitorear las cuentas que te siguen, las cuentas a las que sigues que tienen relación con lo que tú haces, en este caso digamos el trabajo artesanal. Puedes ver qué hacen los otros artesanos con relación a sus productos o productos similares a los tuyos y puedes siempre estar como atento también de tu competencia. Es una red muy importante para hacer atención a clientes. Por ejemplo, nosotros como Artesanes de Colombia hemos intentado darle ese tinte de ser una red por la cual responder inmediatamente solicitudes sobre nuestros servicios, nuestros horarios de atención, sobre algún problema que tienen que comunicarse con nosotros. Ese tipo de cosas son buenas para manejarse por tuitas por lo que es una red tan inmediata. Y es una red estupenda para hacer creación de vínculos. ¿Por qué? Porque tú puedes acercarte fácilmente a cuentas o a personajes que digamos en otro tipo de redes sociales o en la vida real es difícil conectar. Por eso uno entra ahí y entonces si uno es fan de Juanes si uno es fan de Shakira uno lo sigue si le dan un like o le retuitean algo pues eso digamos que la cercanía o sentir los cercanos es mucho más sencillo. Para continuar entonces ¿qué permite hacer Twitter? Dentro de la red social y esto digamos que lo básico para que ustedes tengan en cuenta al momento de manejar la red social es publicar y tuitear. Tuitear es la palabra de moda pero eso significa publicar, hacer hacer las publicaciones de la información de mi producto de mi cuenta a través precisamente de mi cuenta. Dar y recibir likes es una opción que adaptó Twitter luego de que la adaptara Facebook y ha sido positiva para esta red social porque ya también permite como interacción sin necesidad de hacer comentarios o de dejar palabras con respecto a un tweet o a una publicación. Es una red que permite seguir y ser seguido. Como les decía no todos los que yo sigo me siguen. ¿Sí? Es obviamente el logro de Twitter es crear una comunidad y entre más grande sea la comunidad pues mucho mejor para la marca porque más personas van a interactuar alrededor de esa marca. sin embargo no todos los que yo sigo me siguen pero yo puedo igual igual que en Instagram igual que en Facebook seleccionar a quién sigo y de quién me interesan las publicaciones. Adicional a eso permite hacer menciones. Las menciones digamos que son una forma de llamar la atención de otra cuenta que yo sigo o que me siga. para que me ayude a retuitear a agrandar digamos la cantidad de personas que ven mi publicación. Retuitear es otra de las opciones que está digamos metida entre la parte de publicar o tuitear y es que yo puedo replicar un comentario que haya hecho alguien más en otra cuenta. Replicar y reutilizar esa publicación o ese comentario. digamos que es una de las ventajas grandes que tiene Twitter. ¿Cómo utilizarla? Pues los que no tienen hasta el momento la herramienta que después de pronto o de pronto hay muchos que la crean y no saben qué enfoque darle o cómo manejarla les digo que pueden después de que yo les termine de dar la charla los que no lo tienen evaluar si efectivamente les interesa tener la red social si la quieren abrir para que tengan en cuenta los pasos sencillos que les voy a dar y adicional a esto los que ya la tienen le empiecen a dar de pronto el enfoque que ya un poco más empresarial para sus marcas lo primero es que Twitter tiene dos opciones la aplicación móvil pero también tiene la aplicación web es decir puede abrirse desde un computador normal y ser manejada desde el computador o también descargarse como una app en el celular o la tablet y manejarla desde allí tienen esas dos opciones si tienen las dos opciones si tienen computador y también tienen móvil o tablet la pueden manejar al mismo tiempo tener abierta la cuenta en las dos en las dos partes y todo lo que hagan en una se va a revertir a la otra lo primero que deben hacer es ingresar a www.twitter.com o como les decía descargar desde App Store o desde Apple Store su aplicación lo segundo es crear su cuenta es muy sencillo solo te pide el nombre el correo electrónico una contraseña luego ya vas a poder hacer un poco la edición de tu cuenta metiéndole el fondo de pantalla metiéndole el logo o la foto de perfil vas a poder hacer una pequeña descripción de quién eres de dónde te pide también de dónde eres puedes unir tu página web también a Twitter indicando la dirección para que te aparezca visible la idea es que si van a utilizar Twitter para su marca tengan una coherencia visual lo importante que de pronto no habíamos recalcado pero ya como terminamos con estas redes las redes que de pronto queremos aconsejarles que manejen es que haya una ni un visual entre Facebook Twitter e Instagram la foto de perfil es aconsejable que sea la misma y si no es la misma que tenga una una línea gráfica que no de pronto en una cosa tenga en Twitter tenga la foto de una carita feliz y en Facebook tenga yo la foto de un productor y en Instagram tenga la foto de un paisaje porque no tiene relación directa entre las tres cuentas y la idea es que las tres me sirvan para ir creando mi comunidad digital es decir estén atadas las tres no que vaya Facebook por un lado entonces allá no les interesa lo que yo tengo en Twitter ni en Twitter lo que tenga en Instagram sino que podamos empezar a hacer una comunidad digital con los mismos intereses en torno a mi producto pero que tengan siempre una relación cabe resaltar que no se deben publicar los mismos contenidos en las tres redes sociales siempre o sea depende de los objetivos que les hemos explicado que tiene cada red deben tener en cuenta que cada red debe tener publicaciones independientes diferentes pero con un libro conductor a lo mismo que la línea gráfica bueno aquí les doy como un mapeo rápido de cómo de qué herramientas permite tener cuando ya se ingresa a Twitter entonces en la parte inicial superior izquierda de la pantalla ustedes pueden ver el inicio las notificaciones y los mensajes privados el inicio pues te muestra este pantallazo precisamente que les estoy mostrando y es como el resumen tanto de tu cuenta de las cuentas de otros y de lo que han tuiteado las cuentas que tú sigues en notificaciones ¿qué te va a aparecer? en notificaciones te va a dar el espacio para ver lo que han hecho los demás con tu cuenta es decir te han retuiteado te han favoriteado te han publicado una mención ahí tú puedes ir viendo e ir administrando lo que va pasando en tu red en los mensajes son mensajes privados esos mensajes privados sirven para comunicarse de manera privada con alguna otra cuenta sin embargo para que tú envíes un mensaje esa cuenta te debe seguir a ti no puedes enviarle mensajes a cualquiera antes de enviar un mensaje debes identificar si esa persona te sigue cuentas a seguir aparecen siempre en la parte derecha de la pantalla aquí en seguir te da consejos según las personas o las cuentas a las que tú sigues él te va aconsejando a que cuentas debes seguir o que puedes seguir que te pueden interesar según tus gustos tus intereses tus publicaciones y demás aquí ya en la parte media de la pantalla aparecen los datos de tu cuenta te dice cuántos tweets has hecho te dices cuántos following following significa cuántas cuentas tú sigues y followers cuántas cuentas te siguen a ti generalmente la cifra que se tiene más o menos es que tú sigas al 10% de la cantidad de cuentas que te siguen a ti es decir si te siguen es no sé obviamente esto no es un número exacto pero es un aproximado de lo que se debe tener es mejor que te sigan más y seguir menos que viceversa eso pasa más cuando es una cuenta famosa o de una entidad o de una marca pero esa es la meta los seguidores deben ser bueno a los que tú sigues deben ser el 10% de tus seguidores 1.600 entonces yo sigo a 160 a mí me siguen en este caso 13.000 debería seguir a 1.300 entonces acá en este caso podría tener la opción de seguir unas 400 personas más en la parte de centro aparece el espacio para publicar la pregunta que siempre te hace es ¿qué está pasando? eso es lo que se busca digamos con el responder cuando tú tuiteas algo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando por tu cabeza? ¿qué está pasando en el mundo? ¿qué está pasando en el ámbito informativo? y ahí pues tú puedes ya entrar a a tuitear y el resto son las publicaciones ahí en la mitad de la pantalla siempre te va a aparecer las publicaciones de todas las cuentas a las que tú sigues si puedes ver ahí está pues la cuenta el nombre de la cuenta el logo el texto que haya puesto ya el tweet o la persona que publicó imagen hay otros que no tienen imagen y abajo aparecen los cinco botoncitos el primero significa responder a ese tweet que te hicieron el segundo significa retuitear o sea poner en tu cuenta el mensaje exactamente igual a como lo estás viendo el tercero es un corazón que significa like o me gusta o favorito que era lo que aparecía antes y por último aparecen tres punticos yo tengo uno adicional porque tenemos enlazado digamos una herramienta pero a ustedes les va a aparecer solo cuatro que es los punticos son para borrar el tweet para las opciones entonces ahí cuando lo desplieguen les puede dar unas opciones diferentes es básicamente el tablero de twitter cuando se los muestra en una en una página en un computador ¿cómo utilizarla en términos de publicar contenido? es tenemos la pantallita que les estoy mostrando es cómo componer un nuevo tweet o componen un nuevo tweet les sale siempre igual cuando la abren en la pantalla del computador ¿qué pueden incluir en el tweet? el texto entonces el texto recuerden que no puede superar de 140 caracteres en total es decir tanto el link como el texto cuentan en caracteres entonces no pueden pasarse de 140 porque no se les deja publicar el texto debe ser de un tono que ustedes ya hayan adaptado si es un tono sarcástico si es un tono divertido si es un tono serio adicional pueden tener varios tonos pero siempre respetando su estrategia digital entonces no yo publico unos divertidos otros serios otros informativos otros de educativos ahí ya pueden ir variando el contenido el link ¿qué pasa? el link es muy largo cuando ustedes lo toman de una página web hay opciones para cortar los links que les queden de menos caracteres entonces bit.ly es una opción donde ustedes pegan su link de página web y se los acorta Google también tiene esa opción hay varias herramientas que tienen la opción para cortar el link pueden adjuntar como ven ahí los punticos la camarita bueno todos los ítems rojitos que hay pueden adjuntar imagen GIF y video pueden adicionar la citación a otras cuentas que se hace con los arroba de las cuentas entonces ustedes me tuitean a mí entonces me ponen arroba artesanías de Colombia arroba vivirlo06 arroba Gaby Hernández así como aparece nuestra cuenta si la deben citar pueden hacer la ubicación geográfica de donde se está publicando el tweet entonces pueden escoger Bogotá Cartagena Barranquilla Londres bueno ahí pueden ubicar geográficamente el tweet y los hashtag que ya saben según lo que también les explicaba Camilo hace 8 días y Gabriela también ahorita hace un momento los hashtag son las etiquetas que se usan para agrupar contenidos en las redes sociales entonces el hashtag puede ser por ejemplo uno que nosotros empezamos ya a manejar porque se viene la feria hashtag espartesanías si yo uso ese hashtag en todas mis publicaciones cuando alguien busque hashtag espartesanías en twitter va a aparecer todas las publicaciones que yo he hecho utilizando esa etiqueta o ese hashtag entonces es importante que ustedes hagan sus hashtags que en su hashtag los utilicen y adicional a eso que ya ahorita se los voy a explicar un poco más se unan a las tendencias de los días entonces aquí ya vienen los tips usa etiquetas siempre hashtag un hashtag digamos que puede aumentar el alcance de tu tweet es decir el número de personas que lo van a ver si tú usas un hashtag común que usan muchas personas al tiempo pues es más fácil que muchas personas vean tu tweet y le den retweet o le den favorito o te den seguir y empiezan a entregar tu tweet importante es twitter seguir cuentas influenciadoras yo puedo seguir cuentas un ejemplo yo puedo seguir la de mi amigo que creó la cuenta hace 5 días y tiene 3 seguidores pues no va a ser influenciador porque su comunidad es muy pequeña sin embargo si yo sigo en este caso ustedes por ejemplo que son artesanos siguen artesanías de Colombia pues tenemos una comunidad de más de 300 mil personas en twitter pues es mucho yo soy más influenciadora o la cuenta de nosotros como artesanos de Colombia es más influenciadora para ustedes que la de su amigo es importante seguirla es organizarla saber a quien sigo tener como una estrategia también para seguir por ejemplo artesanos de Colombia como entidad del estado debe seguir a todas las cuentas de las entidades del estado ¿por qué? porque son sus influenciadoras directas porque trabajamos en conjunto entonces eso es una buena opción cuando hagas sus tweets nombra a los influenciadores es decir lo que les decía traigan el arroba arroba artesanías de Colombia no es que este tema es súper importantísimo de moda artesanal por ejemplo entonces yo llamo arroba no sé se me está corriendo en este momento arroba Carolina Gómez que yo sé que es un maneja temas de moda que es súper influenciadora con ese tema entonces yo le hago el arroba en mi tweet que si ella lo ve porque ella va a ver que yo la mencioné puede hacerme retweet puede darme un favorito y eso me puede traer muchos más retweets muchos más favoritos y adicional a eso muchos más seguidores crea tus propios hashtag que identifiquen puede ser por ejemplo el nombre de tu marca nosotros usamos a veces hashtag de Colombia entonces si alguien busca no es que yo no tengo ni idea cómo conseguir a la marca terranova que hace que vende plantas entonces lo que yo hago es poner hashtag terranova si no tiene cuenta pero alguien ha hablado de mí con ese hashtag yo lo voy a encontrar o ha hablado de esa cuenta con ese hashtag yo lo encuentro lo puedo puedo conseguir la dirección de correo ahí ya puedo entrar a interactuar preguntarle dónde queda el taller dónde queda el acento creen sus propios hashtags para sus proyectos los nombres de sus colecciones los nombres de sus productos ya pueden ir revisando qué lista de hashtags le usan para que ustedes puedan ir también haciendo uso de esos interactúa con tu audiencia eso es súper importante es básico tienen que hacerlo porque si no lo hacen el tweet se muere y no y no puede y no pueden ya terminar de no por qué disculpen me tuvimos una interrupción por aquí pero bueno continuo interactuar con la audiencia es básico porque es una red para eso si yo no interactúo mi red se muere se acaba si yo no le estoy favorito a los que me mencionan si yo no estoy en constante publicación si yo no retuiteo locos de los demás la red tiende a morirse mi cuenta va a ser pues va a tender a caer y a no ser tan importante para mi historia digital hay que unirse a la tendencia del día que es una tendencia por ejemplo no sé si ustedes han visto regresó el tigre Falcao a la selección inmediatamente la gente empezó a usar el hashtag bienvenido tigre o gracias tigre entonces ese hashtag se volvió una tendencia en Colombia a los 10 minutos de saberse que Falcao había sido convocado para la selección eso es una tendencia lo más importante y el hashtag más importante que se estén usando se vuelve visible para todo el mundo y se vuelve el número uno en la red si yo me uso por ejemplo si yo me uno a esa tendencia ese día de pronto el de Falcao es difícil para el tema artesanías pero por ejemplo uno que usamos nosotros a veces feliz viernes entonces si a mí me sirve feliz viernes para comentar algo de mi marca feliz viernes recuerden que mañana estaremos en esta artesanía desde las 8 de la mañana para que vivamos juntos el fin de semana no sé algo así puede servirles unirse a esa tendencia las tendencias se las da igualmente el a ver yo les muestro si ustedes esto se me olvidó de pronto seleccionárselos pero me regresé para que vean trends son las tendencias hay algo que se llama cuando escuchen la palabra o la frase trending topic es la tendencia al día lo que está de primeras entonces por ejemplo cuando dice hoy esta esta impresión feliz jueves era un una tendencia pico y placa era otra hashtag creo porque pienso era otra entonces esos que están ahí ustedes los pueden usar para unirse lo otro es que usen imágenes videos publica todos los contenidos que puedas es decir si puedes hacer 100 tweets al día hazlo porque digamos que el home de twitter se mueve muy rápido la línea de noticias se mueve demasiado rápido si ustedes tweetan muy poquito nunca van a ser visibles para sus para sus seguidores porque los seguidores suyos son los que pueden ver las publicaciones que usted hace entonces usted debe tener muchos tweets diarios o por lo menos los recomendados son más de 30 para que en algún momento sea visible para ellos o si no si hace perdón 5 o menos o bueno 15 o menos diría yo está muy perdido en el en el feed de noticias entonces lo mejor es que esté siempre tu tiempo puede repetir sus publicaciones ¿qué pasa? usted me va a decir pero ¿de dónde yo voy a sacar 200 tweets diarios para poner? o 200 tweets a la semana hay contenidos que nadie ve por el mismo movimiento que tiene twitter que es muy rápido pero yo puedo reutilizar mis contenidos si yo ya escribí un tweet pues puedo ponerlo hoy puedo volverlo a postear mañana en la noche y puedo ponerlo otra vez el sábado para que no se me pierda ese contenido que yo me demoré un tiempo en escribir lo otro seleccione tono de acuerdo a la audiencia lo que yo les decía por ejemplo nosotros como artesantes de Colombia tenemos un tono un poco más serio más informativo porque sabemos que es difícil ser jocoso divertido en medio de una cuenta pues de una empresa como artesantes de Colombia sin embargo tenemos un tono amigable cercano a la persona que nos ve que nos sigue que nos lee y lo otro es lleva la red del contenido a tu página web ¿qué pasa? yo les estuve compartiendo hace unos webinars el tema de los contenidos para la página web usen esos contenidos los links los links que tienen las noticias en su página web como yo les conté los pueden achicar cortar llevarlos a a bit.ly hacerlos pequeños y meterlos en sus contenidos si yo publiqué algo sobre mi historia entonces puedes poner un tweet que diga somos dos artesanos enamorados de nuestra pasión conoce nuestra historia hashtag se me viene a la cabeza un ejemplo colombendesign hashtag colombendesign entonces ellos van a estar y le ponen el link de donde contaron su historia en la página y ellos si alguien está interesado le da link clic ahí va a ir a su página y va a conocer sus productos entonces es importante que el contenido que tienen en esa página web lo traigan a la red no solo a twitter sino a instagram más que todo a facebook y a twitter que son las dos que permiten mayor interacción de esta manera sin embargo para instagram las fotografías también son importantes que más bueno como hablamos de cómo organizar las publicaciones acá les doy un cuadro rápido para que lo vean así de forma rápida donde pongo el día la hora el texto el link la imagen o el video y las menciones es la forma de organizar mi parrilla de publicación mi planilla de publicación diaria lo único que debo hacer después es ir llevando este contenido a twitter o a las herramientas que ya les voy a mostrar para manejar las publicaciones de su twitter y eso hace que ustedes tengan en la cabeza también organizada su estrategia y sepan que van a publicar este cuadro es básico fundamental para las tres redes manejarlo dentro de su estrategia digital ya les voy a decir también digamos cómo integrar eso esta herramienta de programación que ya les había nombrado Gabriela para instagram también sirve para publicar en twitter y en facebook puede hacer publicaciones instantáneas pero también puede hacer publicaciones programadas yo le puedo decir le meto este tweet para que por favor me lo publique el domingo a las 8 de la noche pues él automáticamente lo va a hacer hotsuite tiene una versión gratuita que pueden empezar a utilizar fácil es muy sencillo ahí en los en los en la lista está programado si ustedes dan ahí los van ubicando los van dando programar y ellos solitos se van activando en su cuenta de twitter a momento quizá la hora que usted le puso dentro de la herramienta de programación es muy sencillo no me no profundizo mucho en este tema el otro año tendremos un webinar sobre esto para poderles enseñar un poco más sobre este tema tweet deck es otra opción que es muy similar a hotsuite tiene la misma característica les puede programar el tweet dar mensajes directos todas las las opciones que dan pero como les digo el otro año podremos aprender un poquito más sobre este tema luego tenemos algo muy importante que es el cierre ya para este twitter para este tema de twitter y es cómo integrar este twitter a la cita y la digital entonces primero debe determinar el objetivo principal que tiene para esa red si no ve que tenga un valor agregado si no tiene objetivo claro si no ve que de pronto pueda manejarla todo el tiempo o si piensa que no tiene el tiempo suficiente es mejor que no la abra porque cuando si usted mueve mucho instagram y mucho facebook ay yo voy a ver que tiene esta marca en instagram en twitter y entra en su cuenta y tiene dos tweets no pues ahí ya usted dice no esta marca como que me decepcionó un poquito porque llegué allá y no hay nada entonces mejor no la abra si usted ve que no es necesario si no es fundamental y si tiene el tiempo para alimentarla para moverla para todo entonces usted va a poder decidir no abrirla eso depende ya de su estrategia como la quiera plantear determine a quien debe seguir y mencionar lo que les decía esculquen en facebook perdón en twitter busquen no yo tengo que seguir a las cuentas que hacen algo parecido a mi para saber quienes la siguen a ellas yo tengo que entrar entonces a ver como cuáles cuentas pueden ser mis compradoras entonces yo sigo a las empresas grandes que pueden hacerme un pedido grande para diciembre por ejemplo eso es importante que lo determine desde un comienzo lo otro planeé sus publicaciones lo que les decía cuántos voy a hacer a no voy a hacer 30 diarios estos temas son los que voy a manejar y los horarios van a ser estos me sirve mejor en la noche me sirve más en la mañana en mediodía el pico de twitter está a las 3 de la tarde por si les sirve y les interesa sin embargo la noche también es muy productivo para twitter porque la gente es cuando lo revisa lo ve lo lee monitoree el movimiento de sus publicaciones y respóndale a sus clientes no se quede con la información no se quede sin saber cómo está que si alguien respondió yo lo ignoré no está en esta red no se puede ignorar a nadie si ya son temas de crisis críticos que te critican trata de responder amablemente siempre ser cortés no entres en las discusiones profundas porque no valen la pena y pueden deteriorar tu marca sin embargo siempre dan la respuesta siempre responde y siempre interactúa con él traten de interactuar más como les decía ahorita si influenciador para mí es artesanio de Colombia pues yo interactúo más con artesanio de Colombia si el twitter es de mi marca si el twitter es de mi marca y no con mi amigo que tiene tres pues tres seguidores porque no es tan bueno hacerlo así es mejor interactuar con cuentas que tienen más seguidores que son más grandes y que son más importantes para mí mida y analiza los resultados de la estrategia twitter tiene esa oportunidad sin embargo de este tema también les vamos a hablar un poco más el otro año cómo medir sus estrategias cómo medir cada red social los impactos todo ese tipo de cosas sin embargo usted puede ir viendo ah voy creciendo a la gente le da más like a este tipo de contenidos que a esto entonces usted lo va manejando para que vaya creciendo de esa manera y lo que les repetí ahorita se los vuelvo a decir súper importante ese tema usen el contenido de su página web no tienen que inventarse nada nuevo para twitter o para facebook traigan ese contenido que ya crearon que se tardaron un tiempo en redactar en poner bonito y muévanlo aquí por esta red con una foto con una imagen de su producto con una imagen suya con una imagen de su taller traigan ese contenido no lo pierdan precisamente para crear eso es que traemos el contenido si no lo usamos pues no lo creemos para qué mejor para no inventar en twitter traigan ese contenido que ya desarrollaron en su página web bueno como era una de las promesas de este webinar la idea es que yo les entregara o pues el equipo del CIDAR les entregara una lista de chequeo que resumiera las herramientas importantes que ustedes deben preparar para ya redactar su estrategia digital recuerden que este año nuestro principal objetivo con los webinars de artesano digital era que ustedes pudieran tener las herramientas y el conocimiento básico para escribir redactar y desarrollar su estrategia digital ¿qué pasa? les hemos estado dando una serie de webinars recuerden los que no hayan estado en alguno de ellos pueden entrar a nuestro canal de youtube verlos y ya irán a empezar a completar la lista de chequeo desde el primer webinar que iniciamos hasta el día de hoy hemos hecho en total 10 webinars en el marco de la estrategia digital 2 webinars especiales todos esos apuntados a que el día de hoy el cierre ya de la estrategia artesano digital ustedes pudieran tener la digamos como la estructura en su cabeza de cómo hacer una estrategia la lista de chequeo de lo que les hablamos aquí no hay nada de lo que no les hayamos hablado antes se las voy a contar rápidamente ustedes ya después pueden ver la presentación sacarla y decir bueno tengo esto no tengo esto voy a crear esto para que vayan organizando y completando sus herramientas lo primero es el registro del portal de artesanías de Colombia no es fundamental para hacer una estrategia digital para su marca sin embargo es un apoyo muy grande ¿por qué? porque van a entrar a ser parte de la comunidad virtual de nosotros van también a estar con servicios adicionales que pueden ser beneficiosos como el directorio el calendario la galería artesanal que son lugares donde están presentes sus nombres sus logos su marca y ustedes pueden también por ahí conseguir otro tipo de clientes estar activos también y visibles también en Google cuando hagan búsquedas bueno esos son digamos los dos primeros el registro y la creación de los servicios no los tienen que crear todos crean los que ustedes sientan que les sirve pero acuérdense que son galería directorio clasificados y calendario y los pueden utilizar según la manera que quieran plantear su estrategia digital lo tercero es los contenidos escritos para la página web recuerden hicimos un ejercicio importante sobre cómo crear los contenidos a partir de ideas recibí un texto o dos textos para revisar en ese tiempo que hice no me acuerdo muy bien en este momento los nombres de las dos marcas que me enviaron los contenidos pero les agradezco esa confianza que depositaron nosotros para hacerles unas revisiones algunas observaciones los que necesiten ayuda saben que me escriben a contenidos contáctenos arroba artesaneldecolombia.com.co y yo les puedo ayudar a hacer una revisión sencilla de sus contenidos darles unos tips recuerden que para determinar los contenidos deben haber determinado el mapa y la estructura de contenidos que va a tener su portal web y esto es un insumo inicial para poder crear la página web lo otro son las fotografías de sus productos de su trabajo fotografías editadas ya les enseñamos cómo tomarlas y cómo editarlas entonces ya ustedes tienen esas herramientas ya saben cómo están son fotografías muy significativas que resalten mucho su producto lo otro es ya entrar a hacer la creación de página web acá les enseñó Camilo Fouca cómo hacer la página en Wix adicional tuvimos un invitado de la herramienta Clixi que también les enseñó cómo hacer una página web gratuita con ellos entonces tienen varias opciones para crear la página web recuerden no tiene que ser una página web compleja ni difícil pero sí es muy importante que tengan página web para esta estrategia digital porque es la casa de todo en la casa es su taller virtual es donde aterrizan todas las personas cuando quieren conocerlos entonces es muy importante que hagan ese esfuerzo y creen su página web gratuita si pueden ya pagarla pues tienen otros beneficios pero por ahora arranquen con lo gratuito con lo fácil con lo sencillo Facebook Instagram Twitter recuerden que Facebook Instagram son muy importantes para la estrategia lo que les dije Twitter si consideran que es necesario abrirlo bien si no mejor no lo abran pero decidan entre esas tres redes y también hagan un checklist pueden empezar de a una no hay problema pueden plantear su estrategia solo con Facebook inicialmente y luego a medida que van avanzando pues poderle superar el número de redes sociales planilla de programación pues ya se las mostré Gabi también les mostró la planilla de programación de Instagram Camilo hace hecho de él se ha mostrado la planilla de programación de Facebook entonces esas planillas la pueden unir en una sola y manejarla porque es muy importante es una herramienta muy importante las herramientas de programación que les mostramos ahorita vamos a profundizarlas más adelante pero tengalas también en cuenta por ahora pueden hacerlo manual ustedes directamente en la aplicación o en la en la red social sin embargo más adelante van a poder aprender sobre esto para que las puedan utilizar y por último escriban la estrategia digital no es que ah no en la cabeza yo me imaginé que voy a hacer esto y lo otro no redacten redacten la estrategia ya saben los pasos objetivos herramientas que voy a utilizar cómo voy a utilizar el registro del portal cómo voy a hacer la creación de los servicios ya creé esos servicios qué voy a hacer con ellos voy a usar esos links para moverlos también en mis redes qué contenidos voy a crear de acuerdo al mapa de contenidos qué fotografías voy a poner la página web la voy a hacer así ya tengo facebook escribanlo todo y ya cuando tengan un documentico les deben salir dos o tres hojas sencillas arranquen arranquen este mundo arranquen el mundo digital inician sabemos que muchos de los que están hoy conectados y los que se conectaban en todos los tweets dentro de los webinars han sido muy perseverantes han hecho cosas muy chéveres han desarrollado cosas que les hemos enseñado nos alegra de verdad muchísimo y nos alimenta a seguir adelante con esta estrategia el ver que ustedes han respondido de una manera tan positiva a todo lo que les hemos compartido los hemos visto crecer en redes hay muchos que ya nos retuitean nos siguen en facebook nos comentan hemos visto estrategias de ustedes en facebook donde ya empiezan a aparecer sus imágenes bonitas editadas fotos de productos grandiosos maravillosos divinos entonces eso es lo que a nosotros nos motiva y nos llena de orgullo nos llena de alegría saber que lo que hacemos todos preparando todas estas conferencias para ustedes está sirviendo se acerca digamos ya al final del webinar yo por mi parte quiero decirles eso no es difícil no es imposible es algo sencillo no porque yo sea yo trabaje en esto si los estoy diciendo sino porque las herramientas son gratuitas ustedes no tienen mire para todo lo que yo les puse acá en la lista de chequeo ustedes no tienen que gastar un solo centavo que gastan tiempo sí que pueden pedir la ayuda a su hija a su hijo a su sobrino a su nieto que de pronto saben más del tema tecnología les pueden ayudar un poco más orientar pero todo esto que les estamos diciendo acá es gratuito lo pueden hacer con herramientas que están en internet sin pagar un solo peso es cuestión de querer hacerlo de ponerle toda la motivación les recuerdo por último ustedes tienen aquí en el CIR un equipo que les pueda apoyar en lo que pueda a poderles por lo menos dar una asesoría sencilla si ustedes necesitan más webinars pídalos no es que yo quiero tener un webinar para que yo pueda aprender esto que no entendí escríbanos contacten con nosotros estamos aquí para ayudarlos con las puertas abiertas somos un equipo de cuatro personas Alexandra en la cabeza de nosotros que ya les ha dado también ya varios webinars sobre varios temas está Camilo Fouken que es nuestro diseñador está Gavila Hernández que ya pues es la persona que se encarga de todo el tema de los emails del mail marketing estoy yo que maneja todo el tema de los contenidos somos un equipo que está dispuesto para ustedes en el marco de esta estrategia de artesano digital por último y pues ya siendo una 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 hasta pronto más no una hasta nunca porque nos veremos el próximo año la estrategia artesano digital 2017 porque aquí nos seguirán teniendo seguiremos trabajando por ustedes con todo el entusiasmo y la motivación que hemos tenido este año con muchos más conocimientos más invitados más herramientas pero como sabemos que ustedes han estado tan juiciosos en este año la mayoría asistido estamos estuvimos revisando casi todos se conectaron a todos los webinars que tuvimos hay varias personas que han sido varios artesanos que han sido persistentes nos escriben nos comentan entonces para este año como les habíamos comentado ya había anunciado antes tenemos la entrega para todos los que participaron activamente de la estrategia digital a través de los webinars un reconocimiento que se llama el premio artesano digital 2016 a la categoría el más virtual se lo puede ganar uno de los artesanos que ha estado conectado que ha participado activamente de los webinars con haber participado en tres webinars de este año va a poder inscribirse a la convocatoria ustedes ya les enviamos el mail donde les explica todo por favor lean las condiciones lean la convocatoria inscríbanse el reconocimiento para este año para el artesano que seleccionemos es una página web con dominio por un año con diseño nuevo con asesoría de nosotros bueno es un paquete que se escriba en la convocatoria que va a servirle mucho a un artesano para que siga su proceso de ser un artesano digital entonces los invitamos a escribirse revisen su correo revisen las condiciones leanlas inscríbanse tenemos plazo hasta Gabriela me confirma el palazo si recuerdas creo que es el 15 15 el 15 de noviembre para inscribirse los esperamos inscríbanse participen vamos a estar revisando de acuerdo a los criterios de evaluación que pusimos ahí pero todos están invitados porque todos los que se han conectado participados realmente merecen este reconocimiento por el esfuerzo que han puesto y pues nos sentimos sinceramente muy orgullosos de todos ustedes por toda la participación y por empezar a perder el miedo de la tecnología e incluirse en este mundo digital por último les doy las gracias en nombre de todo el equipo del sistema de información para la artesanía queremos ver el otro año cuando reiniciemos estos webinars lo que han hecho el trabajo que han desarrollado ahorita vamos para las artesanías los esperamos a los que puedan ir los esperamos allá también vamos a estar manejando las estrategias de artesanía síganos en las redes acompáñenos ayúdenos también a que esta comunidad virtual crezca siga creciendo siga siendo importante y vamos a dar cinco minutos para hacer algunas preguntas que nos tengan las pues ustedes los artesanos igual lo que ya saben contáctenos arroba artesanía de colombia punto com punto co cualquier duda que tengan cualquier inquietud el SIAR está listo para apoyarlos para ayudarles en lo que puedan con todo el corazón abierto de verdad lo digo para ustedes porque nuestro motivo finalmente son ustedes muchas gracias y vamos Camilo si tenemos algunas dudas de los artesanos listo bien bien entonces recuerden por favor inscríbanse para estos premios digitales es algo muy chévere muy interesante que estamos haciendo de parte de artesanías colombia para ustedes entonces aprovechen la oportunidad pueden tener un muy buen premio algo que les pueda ayudar a toda su estrategia digital listo entonces quisiera saber así rápidamente si me pueden escribir acá por el chat dos o tres preguntas sobre instagram o sobre twitter alguna duda que les haya quedado para que las podamos responder de manera rápida listo entonces mientras tanto les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales en facebook página artesanías de colombia página oficial instagram arroba artesanías de colombia twitter artesanías de colombia con la de no más pinterest artesanías de colombia y como lo decía viviana y también lo comentaba gabriela síganos en nuestro canal de youtube artesanías de colombia ahí van a encontrar la lista de reproducción artesanías de colombia punto tv listo entonces por favor escritanos sus preguntas para que podamos responderlas de forzito por el chat les hemos respondido algunas de las preguntas que nos han ido realizando entonces miren que dudas tienen sobre twitter que dudas tienen sobre instagram son dos redes sociales muy importantes listo todos de todas maneras los que nos están agradeciendo por el chat a ustedes muchísimas gracias saben que todos los hacemos todos lo hacemos de corazón para ustedes para que puedan desarrollar su estrategia no creo que ya nos hicieron la mayoría de preguntas por acá entonces de todas maneras les agradecemos mucho haber asistido a todos nuestros webinars divina creo que se quiere de ustedes entonces le doy el paso pues bueno yo quiero recordarles una vez más que artesanes de colombia su casa para todos los artesanos de colombia estamos trabajando en las regiones estamos haciendo proyectos para ustedes esta estrategia digital es solamente una una de las cositas que estamos desarrollando para ustedes pues tenemos proyectos geniales grandiosos en todas las regiones ya estamos en más de 23 departamentos con estos laboratorios de diseño e innovación por favor los que nos están en Bogotá consulten en nuestra página web el mapa de los laboratorios contáctense con el enlace preguntenles qué proyectos hay qué cosas qué servicios qué beneficios tenemos para ustedes este año ya va cerrando pero el otro año tenemos nuevas cosas queremos seguir trabajando por ustedes en este tema de artesano digital pues como les dije los esperamos en la estrategia del año 2017 vamos a tener más temas vamos a tener más inactados más cosas nuevas para ustedes y por último nada lo que les repetí ahorita se los vuelvo a decir gracias muchas gracias por todo lo que lo que aprenden por todo el entusiasmo el empeño los mensajes que nos envían los correos acá acá me hacen caras de que tengo cara de corazón pero es que sí me da mucha emoción cerrar este primer ciclo este primer año de webinar y nada pues estamos a su disposición no sé si Gabriela quiere despedirse decir algo para los artesanos que estuvieron hoy y pues todo el año pendientes de nosotros sí Viviana bueno como como tú lo dices creo que nosotros no tenemos palabras para agradecerles a ustedes el apoyo tan infinito que han sido por estar presentes cada 15 días en nuestros webinars sabemos que ustedes están haciendo uso de todas las herramientas y de toda la información que les hemos brindado de a partir de nuestros conocimientos ahorita estaba revisando ya en Instagram y he visto varias cuentas creadas durante este webinar eso son oportunidades y son cosas que realmente nos alegran y como tú dices nos llenan el corazón de muchísimas cosas los invitamos a que durante pues ya este año puedan seguir revisando los webinars que hemos realizado durante el 2016 para que en el 2017 tengan un poco más adelantado toda su estrategia digital y de esa misma forma podamos seguir avanzando en esto que es ser artesano digital recuerden que pueden que pueden consultar todos nuestros webinars en nuestro canal de YouTube allí van a encontrar la lista de reproducción numeral artesanía de Colombia TV bueno a todos ustedes muchísimas gracias desde todos los rincones del país que se han conectado de la Chamba desde Antioquia desde el Valle desde Puntumayo desde todos lados en serio les agradecemos muchísimo haber hecho parte de esta estrategia digital por este año 2016 esperamos vernos el otro año con muchísimas más mucha más información mucho más conocimiento para que todos ustedes puedan desarrollar su estrategia digital de parte del CIDAR y de Artesanías de Colombia les damos un abrazo enorme que tengan un muy feliz fin de año y nos veremos el otro año esperamos que sus estrategias crezcan enormemente aprovechen si eres una empresa comercial gigante entonces ya saben y si no quieren buscar estaremos en Espartesanías finalizando el año para los que estén acá en Bogotá hasta luego chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.